Hola a todos. Esta ha sido una semana de muchas sorpresas alrededor del mundo. Y tengo vídeos de ellas, nuestro planeta está cambiando de formas que solo habíamos visto en películas. Alrededor del mundo están sucediendo todo tipo de situaciones alarmantes. Alarmantes no porque haya ocurrido una tormenta, o un huracán o una granizada, ni tampoco la gran cantidad de sismos o terremotos, el problema es que están ocurriendo en lugares donde no ocurrían, por más tiempo de lo debido, y fuera de temporada. Por lo que los seres humanos no estamos preparados para ello. Nuestro planeta se está volviendo loco. Y los cambios son radicales y muy rápidos para adaptarnos a ellos. Amigos, los seres humanos por primera vez en nuestra historia estamos en verdaderos problemas. Aunque los hispanos seremos si estos volcanes no crean un problema global, los más agraciados porque nos queda vegetación y agua. Pero prepáremoslo para la emigración masiva de ciudadanos del resto del mundo, empezando por Asia y África que ya están causando problemas en los países europeos, pero el clima está cambiando en Europa también, lo que provocará que muchos europeos terminen en América, y esto que les digo no es una cosa de 100 años, esto que les digo está pasando ahora. China, el país asiático más grande, se está convirtiendo en un desierto, de ahí la gran inversión china alrededor del mundo. Esto no es una invención, es una realidad actual. El único país rico africano, South Africa, se encuentra seco. Tengo vídeos que lo prueban. En Europa la rica Europa las cosas no van mejor, no está seca pero ahora llueve de forma alarmante nieva en lugares donde no solía hacerlo, y este año ha tenido récords nuevos en todo lo relacionado con el clima. Pero América Latina no se queda atrás, ejemplo un país conocido por todos, La República Dominicana, en este país en el medio del Caribe, ahora en invierno se le sabe congelar una de sus ciudades Constanza, donde he visto fotos de los carros con nieve. Y esto es en el Caribe amigos, y este mismo país ha perdido dos islas de fauna y flora envidiables y autóctonas, porque de repente en el mismo medio de la isla, hacen ya dos años que empezó a emanar agua desde el fondo de un lago, que dejó bajo su superficie estas dos islas, pero que también roba cientos de metros de tierra, firme y cultivable al año a los campesinos que parezcan o hay científicos, que nos den explicaciones de por qué tantos volcanes se están activando, ni por qué estos cambios en el clima. Una vez más les agradezco su atención. Muchísimas gracias. 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 Gracias.